Estuvo mal. Entiendo perfectamente si ahora todos me odian. No te odiamos. ¿Qué? No odiamos a ningún pony. Sí, bueno, lo que hiciste estuvo mal. Súper mal. Pero lo que hiciste al final estuvo bien. Súper bien. A veces cometemos errores. Pero es lo que hacemos al final lo que cuenta. Les prometo que ahora pueden confiar en mí. Haré todo lo que pueda para ayudarlos a derrotar a Opaline. Casco el corazón. Casco al corazón. Casco al corazón. Si un dragón está despierto, entonces el resto debe estar empezado. Con más fuego de dragón, seré capaz de robarme toda la magia, incluyendo la de alicornio. Despierten, mis queridos dragones. Opaline los busca.